Encontré un río tranquilo, donde quedarme y soñar Encontré un río chiquito, donde sentarme y llorar Quizás escribir un poquito y aliviarme Aliviarme Encontré un río tranquilo, donde quedarme y soñar No fue lo que me dijiste, sino el tono de tu voz No fue lo que me dijiste, sino el tono de tu voz No fue lo que me dijiste, sino el tono de tu voz Encontré un río tranquilo, donde quedarme y soñar Encontré un río chiquito, donde quedarme y llorar No fue lo que me dijiste, tampoco lo que callaste No puede tardar, turbulenciar, suavecito aterrizaje Aprendiendo a jugar, piloteando la partida Pa' que el rey corte a la reina Y te diste por vencida Encontré un río tranquilo, donde sentarme y soñar Encontré un río chiquito, donde quedarme y llorar Encontré un río chiquito, donde quedarme y llorar Un río tranquilo, donde quedarme y llorar Y te diste por vencida Y regalaré un río, donde quedarme y llorar ¡Gracias! ¡Gracias!